Nosotros también ya estamos cayendo, pero estamos bien. ¿Pero el público no necesita mascarilla? Nieto. ¡No! Todo bien, todo bien. Yo me estoy viendo todo de mi olor. Me pongo el traje de mi olor por sí, porque la flama es más grande. Son dos kilos de azúcar glas y 100 gramos de clorato de potasio. ¡Qué rica está el azúcar glas, cachas! Está más rico el nitrato de potasio. ¡Clorato! ¡Cachas, clorato! Oigan, protéjale al bigotito a Nieto, no se le vaya a quedar. Imagínate que se le prenda. ¡Ay, qué horror! Le salió horrible el bigotito. ¿Aquí? Nosotros disfrutamos. ¿Te has quemado en algún momento? Ah, pero en mis guantesitos. Bueno, una vez en una taquería me quemé en el comal. Se me olvidó, fui a pedir mis tacos al pastor y me quemé en la mano. ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Están listos, público? ¡Sí! Ok. Aquí, aquí. ¿Lo precalentó? Ok. ¿Listos? ¡Contamos a la de tres! ¡Una, dos, tres! y ahora sí ahí está la repetición la verdad mira sorprendente Me sentía en Chernobyl casi, casi, casi. Pero mi querida Pati, llegó el momento que tú estabas... Un calorón, ¿verdad? Y no mano, no. Calor, calor de físico. Ya de veras.